Como dice el refrán, el querer es poder. El matagalpino Yubari José Urbina Montiel ha entendido a la perfección esta frase. Hace aproximadamente dos años decidió ubicarse con su microbus en el kilómetro 124 a un lado de la carretera que conduce de Matagalpa a Sébaco a comercializar quesillos, convirtiéndose en una alternativa perfecta para las personas que viajan tanto del departamento de Matagalpa como de sus alrededores puedan degustar de este bocadillo. Lo que queremos brindar a la población es algo nacional, algo que consumimos nosotros los nicaragüenses, algo que a nosotros nos gusta, algo fácil y rápido para que el cliente no se atrase. Lo que les ofrecemos a los clientes es un quesillo grande, hermoso, donde el cliente que va viajando y salió precisado de su casa, pues aquí saliendo de Matagalpa puede comprarse un quesillo e irse lo comiendo en el camino para no atrasarse. Muchos clientes, la mayoría son de Matagalpa porque estamos aquí cerca, pero también mucha gente que entra a Matagalpa a turistear, trabajadores de Managua, Pinotega y Estelí, León, Chinandega, Masaya. Entonces la gente cuando entra a Matagalpa, visita Matagalpa, no importa el departamento que sea, pasan probando este quesillo. El quesillazo es el nombre de su negocio. De acuerdo a Urbina, lo que le ha permitido posicionarse en el mercado ha sido en primer lugar con la ayuda de Dios, sumado a ello la calidad del producto, el precio y la amabilidad con la clientela. El que abre las puertas es Dios, lo que le gusta a la gente pues es el sabor del quesillo, toda la preparación, pues la atención rápida y que no se atrase. El quesillo que nosotros ofrecemos es chantaleño, tenemos cierta ventaja creo yo, verdad. Es buen quesillo, el tamaño es grande, es hermoso, no es delgado como otros quesillos, es un poquito grueso. La calidad de la crema, la preparación de la cebolla, la tortilla, entonces cada ingrediente lo preparamos pues lo mejor posible para que el cliente disguste lo mejor que se pueda. ¿Y los precios? El precio es bastante accesible, 70 córdoba el precio. Para este emprendedor matagalpino originario del departamento de Boaco, considera que para poder concretar una idea de negocio consiste en tener definido lo que pretendes vender y además dejar a un lado la competencia desleal. Que primero uno tiene que doblar sus rodillas ante Dios, pedirle a él y que Dios le ilumine a uno. Porque yo puedo decir, fulano vende X producto, pupusa por ejemplo, entonces yo también voy a vender pupusa y me voy a hacer a la par de él. Entonces cuando uno hace eso creo que más bien no compite bien. Pero mientras si uno crea algo con una iniciativa propia, con una idea propia que Dios le ayude, creo que es lo mejor. Si usted tiene la oportunidad de viajar a la Perla del Setentrion, obligatoriamente deberá de hacer una parada para deleitarse del riquísimo quesillo que oferta Urbina Montiel. Para Noticiero Telenor, te les informó David Palacios. ¡Gracias!